En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a la conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no les hará dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás. El escepticismo, la duda, el querer tentar a Dios exigiéndole pruebas como una condición necesaria para que creamos se ve superada en este relato. Con dos experiencias del Antiguo Testamento, hay quienes les bastó la sabiduría de Salomón para creer, hay quienes les bastó el signo de Jonás para poder creer, y ciertamente que Cristo es el signo definitivo que Dios tenía que revelar al mundo. Él es más que Salomón, Él es alguien más que Jonás. Es el principio y el fin, aquel que motiva y nos motiva a vivir de verdad el santo tiempo de la cuaresma. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les confirme en la fe y les acompañe siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo,